Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de FocoCity.es, la primera tienda de auriculares y el sonido portátil en España. Aquí tenemos el último modelo de la marca Soundmagic, Elsa Magic Bento. Como vemos, es una caja muy seria, color negro, como siempre da un aspecto serio y profesional. Y la verdad es que da un aspecto muy bueno. Vamos a proceder a lo que sería el unboxing del auricular. Y en primer lugar lo que tendremos sería la caja del auricular con un asa para cuando queramos llevárnoslo de transporte en algún sitio, el logo de la marca. Y posteriormente lo que nos vamos a encontrar son los auriculares, los Soundmagic Bento, como decía, que este es el supuestamente mejor modelo de la marca. Han invertido muchas horas, mucha investigación y desarrollo en este auricular. Ya vemos que tiene un aspecto bastante atractivo con esos plateados, una construcción muy elegante. Pero bueno, primero vamos a ir a lo que sería el contenido del paquete. Como vemos, luego tenemos una caja más pequeñita. Y es que la verdad es que el Soundmagic Bento trae muchísimos accesorios. Trae un cable que sería con control remoto y micrófono. Luego traería un cable que sería hembra macho para los jacks de tres y medio. Un cable para el ordenador para utilizarlo con micrófono y hacer videollamadas o lo que hiciera falta. Y otro cable, que esto es lo sorprendente, son dos cables jack que este ya sería sin micrófono y sin control remoto. Y luego posteriormente pues otra funda para todos estos accesorios. El Soundmagic Bento es un auricular on-ear. On-ear es que se apoya sobre el oído. Y la verdad es que la calidad de fabricación que tiene está bastante bien. Sobre todo porque usan aluminio. Y como había mencionado, este es el mejor on-ear de Soundmagic. Tiene por primera vez detalles como el logo de la marca aquí en relieve. Cosas que en otras marcas suele ser normal, pero en marcas como Soundmagic pues esta es una de las primeras ocasiones. Vemos que tiene un aspecto muy serio, muy elegante. Las almohadillas que están muy bien. Hay otras marcas que las tienen muy gruesas, pero bueno, estas no tienen nada tampoco que envidiar. Aquí tenemos también el logo de la marca. Como decía, es un aspecto que la verdad está muy bien para los estándares de una marca que está en continuo progreso. Como habíamos mencionado, las primeras características es un auricular que es plegable. Es decir, podemos mover aquí, o mejor dicho, giración rotatorio. Podemos mover las copas. Tenemos la apertura para ajustarlo al tamaño de los oídos y de la cabeza. Y luego, las cosas importantes es que el cable es reemplazable, como otros modelos que hemos probado anteriormente. Aparte, bueno, pues tenemos el tema del sonido. Es un perfil en U. El perfil en U significa básicamente un buen grave, un buen medio y que los agudos son un poquito altos. A todo esto también la escena hay que decir que es muy normal. Hay que también mencionar que es un auricular cerrado, por lo tanto no vamos a estorbar a los que están a nuestro alrededor, ni ellos nos van a estorbar a nosotros. Y la verdad es que la comodidad está muy bien, aunque ahora lo compararemos con otros modelos. El Soundmagic Bento es un auricular muy fácil de llevar. Lo podremos hacer funcionar con cualquier móvil, reproductor mp3 y sobre todo con ordenadores. Y podríamos decir que un modelo similar sería el Momentum On-Ear. Anteriormente hemos hecho un vídeo del Momentum On-Ear, pero ahí mencionamos varias características del On-Ear. Entonces, ¿cómo se puede comparar con el Momentum On-Ear? Lo primero que hay que decir es que el Soundmagic Bento tiene más definición en cuanto a sonido, aunque también hay que decir que el Momentum tiene una mejor calidad de construcción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Momentum On-Ear que utilizamos en el anterior vídeo. Hay que decir que la versión On-Ear es un poquito más pequeña y distinta, pero bueno, a grandes rasgos es similar. Entonces podemos ver el material que es en piel sintética, aluminios y metales. Entonces nos podemos hacer una idea ligera de cómo sería el Momentum On-Ear, que es el modelo similar al Soundmagic Bento. Por otra parte, también hay que decir que el Soundmagic Bento tiene más accesorios, como los dos cables, adaptadores y demás. ¿A quién va dirigido entonces el Soundmagic Bento? Una cosa segura y es que a quien no va dirigido es a aquella persona a quien le gusten los agudos. Y es que el Soundmagic Bento, como había mencionado, tiene un agudo que es un poquito alto. Esto significa que va a ser perfecto para música clásica, instrumental y bandas sonoras. Ya sabéis que lo tenéis disponible en nuestra tienda física para venir a probarlo, con stock inmediato en caso de que lo pidáis online, envío 24 horas, a un precio de 189,99. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!